Hola corazón, te llamé porque pienso en ti En la oscuridad mi mente proyectó besando a ti Ya sabes tú que quiero, sabes tú mi cuerpo Quieres sentir tu cuerpo junto a mí Quiero saber, dime si ahora te puedo ver Anoche no fue bastante, quiero más mucho de ti Ya sabes tú que quiero, sabes tú mis labios Quieren sentir tus besos, quiero mucho, mucho más quiero ¿Por qué quieres marcharte? Hace tiempo que lo sé, lo adivino en tus palabras, en las cosas que nos pasan Es lo que se dice cuando se comienza una aventura nueva Pues cuando se niega siempre hay más deseo que cuando se da Qué tonterías, no te has dado cuenta que el amor que queda siempre es el primero No será como antes, tan apasionado Pero es verdadero, anda prueba y luego Cuando pase el tiempo, ya me lo dirás Cuando salgan el sol y la luna Llorarás, te has quedado sin mí Y dirás que nunca te he querido Como yo te quise a ti Vivirás en tu vida tan sola Gritarás, gritarás Gritarás que te has quedado sin mí Y encontrarás Angustias Y solo celos Llevas de mí Gritarás, gritarás Y orarás Que me quieres Pero yo Al voltearme Al voltearme Te he encontrado Con otro Te he encontrado En tu vida Hoy 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 divierto ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes a decir te quiero Me conformo porque sé que pago un maldad de ayer Siempre fui llevado por la mano Es por eso que te quiero tanto Mas irás a mi vivir la dicha con tu amor infligido Y entre tu eternidad que me hace tu maldad feliz Música Dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras pues la verdad es que hasta hoy es nuestro tiempo Y yo no sé por qué me tienes hasta hoy No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos tan santos que son mi corazón Música ¿Por qué te vas? No seas así No me abandones que me muero yo sin ti ¿Por qué te vas? Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás ¿Por qué te vas? Si no hay razón No me tormentes sin piedad mi corazón ¿Por qué te vas? Si estando aquí Si estando aquí Toda mi vida y mi cariño tú serás Te quiero Con ese amor que es solo tuyo y verdadero Y adoro Tu solo nombre para mí es un tesoro ¿Por qué te vas? Si no hay razón No me tormentes sin piedad mi corazón ¿Por qué te vas? Si sabe Dios Cómo te quiero y lo que sufro sin tu amor Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y en tus manos yo siento el calor de ti Es la vida misma Quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Que te cubre y te siente y ya somos dos Dos enamorados Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor dulce y libre y claro Y al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos Somos dos Dos enamorados Que se da Todo con el alma Tiempo y más Lujuria desatada Que al final se unen en un alma Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te he engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que ha pagado por mí Hay veces Perdóname 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 Si algo que quiero eres tú Perdóname 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 Se fue de mi lado, y yo quisiera verla, ¿dónde estará? Cuando yo la mire, le voy a decir, que la quiero mucho. Quédate mi amor, cuando yo la encuentre, yo se lo prometo. Daréle mi cariño, y todo mi amor. ¡Chamaca! No pierdas el viento, ven dame tu amor. Ven, a entregarme un beso, y el corazón. Mira, chamaca del alma, si quieres venir. Yo viviré eternamente, si estás junto a mí. Ven a mí, vives dentro de mi ser, y no lo puedo negar. Y chamaca del alma, por ti he de esperar. Si yo vivo tomando en las cantinas, mi amor es por ti. Si yo vivo llorando día tras día, mi amor es por ti. Yo ya no quiero vivir, sin tu amor y tantos besos que me has dado. Estoy helado, estoy helado de dolor. Tus caricias y abrazos apasionados, están enviados con mi amor. Todo el tiempo he tratado por el ambiente, ya no siente mi corazón. De ternuras y un mil de tragedias, de noches serias pasaré. Deseando por tu querer, deseando por tu querer. Todo el tiempo he volado con el viento, y hoy me siento desgraciado. Hoy despierto cantando mis canciones, y te pido perdones. Con suya, te pido perdones. Los caricias y arras de mi ser, y te pido perdones. Hay un montón que serias pasaré. Tus caricias y arras de mi ser, y te pido perdones. El cuarto es mi amor. Quiero que te pierdas el camino, en la cama. Lo que hay, en la cama. Si yo vivo en la cama, en la cama. Si yo vivo y le pido perdones, que te pido perdones. Gracias por ver el video.